Y ahora también Memoria de Sostenibilidad del 2014 es un proyecto de reforestación impulsada por la empresa privada que permitió sembrar mil árboles en el bosque protector Cerro Blanco. Algunas de las especies nativas sembradas son Fernán Sánchez, Guachapelí, Guayacán, Cedrón, entre otros. Es así que Memoria de Sostenibilidad 2014 construyen un valioso ejemplo de desempeño social y también ambiental en nuestro país.